Música Música Isramania Productions presenta Locas aventuras Cybertronianas en Stop Motion Música Pero, deberán seguir mis órdenes sin cuestionar Música 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 Destruyes todo lo que tocas ¿Por qué ese afán Megatron? Porque todo lo que toco Es alimento para satisfacer mi hambre De poder y de venganza Música Pues en ese caso, te voy a dar Un buen postre Música Un poco más y lo logras, pero no fue suficiente Ahora Nadie me detendrá Ya estás viejo Megatron, te destruiré Y te venderé como chatarra ¡Chatarra su abuela! Música Música Delicioso Música Intervención Música 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 ¿Cuánto tiempo tiene esta leche? Música 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 Pasen listas, soldados Botch Midhook Francotirador Letal desde cualquier distancia, señor Bienvenido, soldado Nip Nitro La demolición es mi misión, señor Estuve con su padre, gran hombre Blink bazooka, artillería, listo para la acción, señor Dígaselo al enemigo Link static, comunicaciones Espero sus órdenes, señor Como más seguido, Sparky Kip Killagin Y su urgente secreto ¡Al filo de la lavaja, señor! Déjeme ver esa arma Esta cosa es insuficiente Muy bien, señoritas Escuchen y escuchen bien Nuestra misión Destruir al enemigo gorgonita ¡Derrotarlo! ¡Sí, señor! No habrá misericordia ¡Puta madre, Megatron! ¿Qué sucede, Prime? Me tomé los escudos grandes Antes que... Los mini escudos Te tendré que matar ¿Qué? No, Prime No, espérate No, Prime No, no 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 Nada monstruo tiene su debilidad Frankenstein era el fuego Drácula la cruz Tiene que haber algo a lo que la abuela le tema ¿Qué me dicen de este bunker secreto? Es secreto ¿Muy secreto? Sí, es secreto ¿Muy, muy secreto? Secreto Te mando a mi ubicación Holy shit, es secreto Eran las pizzas Serie 4, un atomizador Hasta que me comprendiste Grillo ruidoso Ah Oye, ca... No, no Hermano ¿Tú con un Serie 4 atomizador Y yo con un encendedor de bolsillo? Esta porquería se va a romper ¿Qué está detrás de ti? ¡Ah! ¿De veras piensas engañarme Con ese truco tan antiguo y tan estúpido? Maltratame Dime que no Dime que por tus huevos no Dime que soy tuya Y que haré lo que quieras ¡Dímelo! No No quieres mejor Abrazos y besitos ¡Aduque! ¡Maltratame! ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaah! L23 ¡Aaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! L� J,I, I ¡Gracias por ver el video!